Es yo gente de tercera batalla de LZ Ruleta Mientras rige le voy a decir La situación La modalidad es Tu tienes que rimar y en tu batalla tienes que decir Mi causa tiene cara de Tiene cara de Mi causa tiene cara de Mi causa tiene cara de Cuatro salidas, quien sale Subele, subele Mi causa tiene cara de Quien sale Sale si la 2K 3, 2, 1 Voy a rapear aquí sin fin Acá me ha tocado con mi causa Cara de hijo de chiquitín Como este chibolo no te creas aquí un plin Porque tu tienes cara que te robaron tu blin blin Yo soy cara de chiquitín Y tu eres cara de pastel Y que se mete blin blin Encima te meto el pipilín Tu tienes cara de que vas a Tacor y compras ahí Cara de blin blin Y tu tienes cara de que te pegaste Con todos los musculosos que hay en el gym Así no mami Mi estilo tiene cara como sonar como Biggie Y tu tienes cara de ser un puto amigo de Willy Yo tengo cara de ser de carabahillo Tu tienes cara de ser a secas pero sin anillos Tranquilo hoy chiquillo Y tu tienes cara que vienes del norte Y tienes hueco en los bolsillos Y tu tienes cara de vivir en aras Porque tu cara es de un huevón Que es color marrón como el kion Para ser específico Llamo a tu mom porque tiene cara de fumón Tengo cara de venir romperle en la plaza Tengo cara de a secas Y ese mom tiene cara de echarse grasa Porque él sabe en lo que trabaja A siempre baja Sacamos la ventaja Tu tienes cara de que él es tu alhaja Yo tengo cara de que eres mi alhaja No, yo tengo cara de que cuando esto sube Tyler me la baja ¿Sabes por qué? Tu tienes cara de que no chambeas Y vives solo de lo que tu viejo trabaja Yo no tengo cara de alhaja Tengo cara de que vendo son aja Y encima saco ventaja Y se lo vendo un yaja ñaja Aja Aja Tu tienes cara de que compras el hombro Pero el hombro no te alcanza Aaaaaah No es fácil rimar con aja Tu te crees un rapero que revienta la caja Pero por dentro tienes un chivolo Que se mata 24 horas a paja No se raja Así saca ventaja Ventaja por donde Metele un plus Tu tienes cara de ser el hermano perdido Y gust Que chucha dices tu Y tu tienes cara de creerte maleante Pero todos saben que tienes Medio Kai y media Hood Si yo tengo cara de choro Tu tienes cara de mono Y tu tienes cara de mongolo Y encima tu porro es marcapolo Porque es baboso Tu no tienes cara de nada Pero te doy en cara Porque este en cara Aja Última Yo tu eres un bobo Si yo no tengo cara de nada Suelto barras en caras de todos Aja Aja Así nomas Flow de pobo Flow de pobo Tengo cara de ser y de serlo Me meto en el lobo Tiempo Tu tienes cara de Hey yo gente Los jurados tienen cara de que van a votar Por 3, 2, 1 ¡Dalú! Palmas para el cine